El 9 de julio de 1983, la canción Every Breath You Take de Police llegó al número uno de las listas de las 100 más populares de la revista Billboard. Hoy vamos a ver detalles de lo que ocurrió con esa canción y con el récord que igualó. Acompáñenme a ver los detalles de Every Breath You Take. Every Breath You Take de Police se convierte en el tercer grupo en colocar una canción en el primer lugar por más de ocho semanas en Inglaterra. En realidad el récord lo tenían los Beatles con Hey Dude que duró nueve semanas. Posteriormente Night Fever de los Bee Gees y por tercer lugar Police con Every Breath You Take. Para ampliar un poco el récord de Hey Dude, esta canción es la canción que más tiempo ha permanecido en el primer lugar de la producción de los Beatles. Antes de continuar con los detalles de la canción y del disco que hoy nos ocupa, quiero enviar un saludo muy afectuoso a los seguidores de este canal en Ciudad de México. Y no solo en Ciudad de México, en toda la República Mexicana nos siguen y a ellos les debo el 80% de algunos de mis videos que han sido colocados en ese lugar por la investigación que hace YouTube. Sigamos ahora con la historia de nuestro video. Every Breath You Take es una canción que reafirma la posición de Police en el mercado americano. Posteriormente a esta canción vienen otros éxitos derivados de la producción de larga duración llamado Synchronia o Synchronicity. Después de haber conquistado los primeros lugares con Every Breath You Take, siguieron otras canciones como King of Fame que llegó al número 3, Synchronicity número 2 que llegó al 16 y Wrapped Around Your Finger que fue número 8. Todas estas canciones pertenecen al álbum Synchronicity. Synchronicity fue un álbum que llegó para quedar y reafirmar la popularidad que el trío Police estaba obteniendo en el mercado mundial. Esto apenas ha sido la revisión corta de lo que es el éxito de una canción titulada Every Breath You Take. El Breath You Take